Muchas personas me han estado escribiendo referente a lo que está pasando en Brasil y no es que nosotros estamos simplemente anunciando de que se están burlando de Dios porque uno se la ha cogido con Brasil, no. Y en este video podemos notar que ella saca formas como de algo redondo, es un símbolo directamente de lo que es la tierra y comienza a hacer un movimiento en forma de lo que se llama una ceremonia totalmente satánica. Rodeando la tierra. Podemos ver algo más en este video y dicen que no es burla hacia Dios. Están ofreciendo la tierra o dando a entender que la tierra le pertenece a la serpiente antigua. Cada una de las serpientes que usted está a punto de ver o de pronto ya el video va pasando por ahí usted se dará cuenta que viene un arrastrándose que es la principal que viene siendo un símbolo como de Satanás que rodea la tierra. Como cuando la historia dejó, hay una representación ahí. Pero son siete, representa la siete potencia africana. O sea, está diciendo que esa religión de los joyares, de los H, el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús es la que gobierna la tierra, de Dios en la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Ahora, aún el país de Brasil le pertenece a Dios. Las naciones es de Dios. Es que no me puedo quedar callado con lo que está aconteciendo. Si oro por liberación. Si el ministerio que Dios me entregó es para hoyar serpientes y escorpiones. Entonces simplemente ven como un carnaval, como una fiesta. Y la gente dice, ah, no, porque esto es lo único que es una fiesta. Esto no es absolutamente nada. Pero su significado, ¿qué? ¿Qué es lo que quieren llevarle a cabo a las personas? ¿Cuál es la enseñanza que ellos quieren dar de que como que Satanás es el poderoso? No, el poderoso se llama Cristo. El grande se llama Cristo. Rey de reyes. Señor de señores. Dios no ha perdido una batalla ni tampoco la va a perder. Entonces no dio la autoridad. No dio el poder para agarrar a esta serpiente con una espada. Ya usted sabe lo que le vamos a hacer. Usted no puede tener miedo. Usted tiene que hablar claro. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra. Eso mismo cosecha. ¿Hasta cuándo va a estar la burla? Y pone en esa religión y la gente dice, es que tú tienes que respetar. Es que tú tienes que entender que tú tienes que quedarte quieto. ¿Quieto qué? ¿De qué tú me estás hablando a mí? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Si hay que hablar claro. Me gustaría saber tu opinión referente a esto. Déjamelo en un comentario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!